Es una intención que yo espero que se concretice en que esta gente, que son solitantes de terrenos municipales, ya tengan uno. ¿De quién depende esto? De la autoridad. Bueno, depende de la necesidad de los ciudadanos. Aquí en Juárez hay miles de familias que necesitan un terreno municipal de manera hasta cierto punto irresponsable. Todas las autoridades invitan a maquiladoras que vengan a sentarse a Juárez y no les interesa de dónde agarren la mano de obra. No les interesa que venga infinidad de gente a Juárez a trabajar en las maquiladoras porque ellos dicen, si hay muchas maquiladoras estamos bien. ¿Y qué pasa con los trabajadores? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué servicios de salud van a tener? Pero principalmente nosotros nos ocupamos del área de la vivienda. Ahí andan miles y miles de familias de Juárez y de fuera de Juárez, rentando viviendas con el consabido perjuicio de que allí dejan la mitad del suelo, en el mejor de los casos. Viven con familiares arrimados, viven en casas que les prestan. Entonces siempre nos hemos ocupado de generar este tipo de proyectos de manera ordenada y de manera legal. Esta gente tenga oportunidad de tener un terreno municipal donde construir su patrimonio familiar, donde construir su vivienda. Hicimos la petición hace seis meses, el 8 de febrero. Y el trato con la autoridad ha sido muy titubeante por parte de ellos. Que no tengo, que sí tengo. Nosotros les hemos tenido que llevar información. Decirle, oye, aquí tienes un predio que es Reserva Territorial Municipal. Dime en qué te ayudamos. Dime qué podemos hacer para que esto se agilice, pero parece ser que por un oído les entra y por otro les hagan. Ha sido muy titubeante, muy tardada la actuación de las autoridades involucradas. Y pues venimos a buscar al presidente municipal. Si sus funcionarios no están respondiendo a las necesidades ciudadanas, yo esperaría y todos esperaríamos que el presidente municipal sí lo sepa hacer. De que nos diga, ¿saben qué? Les vamos a entregar un terreno municipal, vamos a llevar a cabo este proceso y todos contentos. Yo creo que para eso los ciudadanos de Juárez pagamos lo que se nos pide que paguemos. Infinidad de impuestos, infinidad de derechos, una serie de contribuciones donde el municipio, gobierno del Estado y la Federación a veces hasta presumen de que en Juárez hay una recaudación muy alta en cuanto al cobro de contribuciones. Pero cuando se trata de cumplir, como es este caso, como que ya no es lo mismo, como que ya tienen otra actitud. 300 ciudadanos que le están pidiendo que ya actúe de manera firme, que ya se deje de tonterías de pleitos con la gobernadora. Si ustedes tienen pleito, arréglenlo donde quieran, pero no perjudiquen a los ciudadanos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Los ciudadanos deben irnos a pedir su intervención para que en beneficio de estos ciudadanos, que somos quienes lo tienen aquí en la presidencia, ya cumpla con su labor, cumpla con su trabajo de tomar acciones fuertes, decididas, en beneficio de los ciudadanos y no anden con tonterías que ni siquiera vienen al caso.